El diputado nacional por la Rioja Héctor Olivares se encuentra en estado crítico, y su vida, corre peligro, según informó. Este jueves Juan Pablo Rossini, subdirector del hospital Ramos Mejía, al dar a conocer el primer parte médico, el estado del paciente. Es crítico, muy grave su estado general, en función de la inestabilidad hemodinámica y del alto requerimiento de drogas sinotropiucas. Para mantener sus funciones vitales, el paciente corre peligro, está en riesgo, y en las próximas 24 horas se definirá. En cué momento se lo volverá a operar, detalló el médico. Newsletters Clarín lo que tenés que saber hoy. Las noticias más importantes del día para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir newsletter. Olivares ingresó al hospital Ramos Mejía alrededor de las 7 y 15 de la mañana de este jueves luego de ser baleado mientras caminaba en la esquina del congreso junto a Miguel Yadón, un funcionario nacional que murió como consecuencia de las heridas recibidas. Noticia. En desarrollo. Let's block a des, guay. 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 ¡Gracias!